No pienses que estoy muy triste Si no me beso así Es simplemente despiste Hay maneras de vivir Estoy sufriendo en el juicio No sé qué decir Tanto las cosas decir ¡Siga! Hay maneras de vivir Hay maneras de vivir Voy jugando en el calendario Con igual velocidad Subrayando en mi diario En muchas páginas Te busco y estás ausente Te quiero y no es para ti A lo mejor no es la gente Maneras de vivir Voy aprendiendo el oficio Olvidando el porvenir Cambiando las cosas de sitio De maneras de vivir De maneras de vivir Voy cruzando el calendario Con igual pero de mal Subrayando en mi diario Muchas para final No sé si soy lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros bomberos han vuelto Maneras de vivir Descarga de la distancia Y si te quieras venir Segunda plaza de Alcanque Maneras de vivir Maneras de vivir Un plan del calendario Con igual de los vidas Yo te llamo en mi diario Muchas para final No sé si tú No sé si tú No sé si es posible Prueba de la manifestaciada ¡Bien! Lille Scher, ha sido un placer.